Evangelio según Marcos Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos En esta situación más despierto en lo que se trata a la palabra, los últimos tiempos y la restauración Para que no nos agarre realmente desprevenido Una de las cosas interesantes que hemos aprendido después de conocer la palabra restaurada es acerca de la alimentación Imagínense que nuestra alimentación hoy en día es la causa de muchas enfermedades Y no solamente muchas enfermedades, sino de que nuestro organismo no sea capaz de resistir cualquier tipo de virus o bacteria que hay alrededor Quiere decir que si en los últimos tiempos los hombres malos quieren acabar con la humanidad Van a lanzar este tipo de gérmenes Entonces, ¿cómo podemos resistirla? Ahí no vamos a usar escudos, ni cañones, ni balas Ahí tenemos que usar buena salud Buena salud ¿Se acuerdan? En los tiempos que el Todopoderoso castigó a Egipto Uno de los castigos que ellos sufrían más eran las úlceras, los piojos, las llagas Porque precisamente no estaban físicamente ni espiritualmente preparados Pero cuando uno analiza la vida de los hebreos, los israelitas Ellos dicen en la escritura que cuando nacían los hebreos Las mujeres hebreas, antes de que llegaran las parteras ya tenían su bebé Y dice porque eran más robustas y más fuertes que las egipcias Porque estaban más bien alimentadas Y eso es una cosa importante que podamos tener en cuenta y analizar Estaba escuchando a una persona que hablaba que Las personas piensan que porque no tienen ninguna dolencia O no le han detectado ninguna enfermedad Están sanas y ¿qué hacen? Por eso comen de todo Yo puedo comer de todo porque yo no estoy enfermo Pero al comer de todo, al recibir toda clase de alimento que no es alimento Entonces tu cuerpo no está más sano Y generalmente cuando uno deja de comer ciertas cosas Cuando el doctor le prohíbe No vamos a ni ver que se upea, no vaya a comer más esto, no coma más aquello Y ahí recién se da cuenta Entonces esas son las cosas que, una de las cosas que hemos aprendido Muy importantes Y aparte también de poder entender El comportamiento humano Y espero que estemos entendiendo Espero que estemos aprendiendo Por lo menos en mi caso he entendido mucho Sobre el comportamiento humano Cuando escucha algo de desesperación Ya se desespera hasta morir Muere más, muere más tan rápido Que todavía ni siquiera la situación está tan difícil Ya murió Y eso ocurre Porque estamos tan asustados Asustados, desesperados Vivimos desesperados Vamos a empezar a tener más calma, más tranquilidad Amén Bueno Hoy vamos a continuar el libro de Marcos, capítulo 7 Ya empezamos este capítulo Con el capítulo Con el versículo 1 hasta el 23 Que fue lo último que vimos Que el pueblo Los fariseos, los escribas Le acusaban a Yeshua De estar transgrediendo La tradición de los ancianos Las enseñanzas Que los líderes religiosos habían dejado a su pueblo Para que se ejecute Porque no estaban haciendo el ritual De lavamiento Ritual de lavamiento Entonces Yeshua también les enfrenta Diciéndole Y hay una cosa que hay que entender acá Yeshua nunca dijo Que estaba mal Hacer lavamiento de las manos Con o sin ritual Dijo que estaba mal Está bien Si alguien quiere hacer ese ritual Si alguien se siente bien capacitado Quiere acercarse más A las costumbres de su pueblo Que haga El problema era que ellos estaban Muchas veces Usando estas tradiciones Estas costumbres Para invalidar Lo que la Torah estaba diciendo Y uno de eso era Precisamente Un mandamiento O sea que una Una regla que ellos pusieron Un tacano Como le llamaban Un decreto De que si una persona quería Servir al Todopoderoso Con todos sus bienes Ya no era necesario Que se preocupe Por sus padres Ya no tendría más O sea la ley O sea la ley Ya no le acusaría De estar Deshonrando a sus padres Si tenía el deseo Y el corazón De servir Al Eterno Al Todopoderoso Y ahí estaban Prácticamente obligando A esa persona A quebrantar Un mandamiento Establecido En las diez frases En los diez mandamientos Que fue un mandamiento Que se dio allá En el Sinaí Que el propio Elohim Con su voz Mandó al pueblo Y todo el pueblo Escuchó Por una costumbre Una tradición Eso lo estaba reclamando Entonces bien Profetizó de vosotros Isaías Cuando dijo Este pueblo Oh eterno De labios Habla así Pero en su actuar Y en su corazón Están lejos Lejos de mí Están deshonrando Y después Le explicaba Hay muchas cosas Que En el En la persona Entra Y no le contamina Refiriéndose Claro A las cosas Puras Las cosas Que son Kosher No a lo que no es kosher Eso Ni se discutía acá Ese no era el debate acá Pero Hoy en día En la Cristiandad tradicional Ese es el debate Porque se metió Otra tradición De que Todos los alimentos No kosher Ya están Purificados Esa es otra tradición Del cristianismo Entonces cuando se lee Esta porción De Marcos Se cree que se está hablando De eso Pero nada que ver Y eso ya tocamos La espasa Así que nos vamos a pasar Ahora a hablar Entonces Les habló de que Lo que sale del hombre Eso sí Le contamina Lógico Porque si vos consumí Un alimento Que el todopoderoso Permite Quiere decir Que él sabe Que tu organismo Tiene la capacidad De digerir Ese alimento Y de que Lo que no sirve Es desechar Nuestro organismo Está preparado Para esa Función Pero hay algo Pero hay algo Que sale Impuras Impuras Inmundas Que daña Y destruye La vida del hombre Y cuáles eran Vamos a repetir Por si no olvidamos Porque de dentro Del corazón De los hombres Ya habíamos hablado Que el corazón Representa Tu sentimiento Deseo Pasiones Ideas Planes Los malos Pensamientos Primera cosa que sale Es el pensar mal De las personas Del pensar Que esta persona Me odia O esta Empezar a calcular Cosas negativas De otros Sale del corazón Y después Los adulterios Las fornicaciones Los homicidios Los hurtos Las avaricias Las maldades El engaño La laxivia La envidia La maledicencia La soberbia La insensatez Todas estas maldades De dentro Salen Y contaminan A los hombres ¿Por qué saldría Esto de nuestro corazón? ¿Por qué todas estas cosas Saldrían de nuestro corazón? Solamente hay una razón Porque estamos Transgrediendo O menospreciando O ignorando Sus instrucciones Por eso saldría Entendimos ese punto Bueno aquí Terminó esta parte Después Yeshua Hace un viaje Uno de los Creo que pocos viajes Que realizó Fuera del territorio De Israel Y todo lo que Yeshua Hace Hay que entender Que Primero Cuando nos escriben Un evangelio Sobre evangelio Significa Buenas nuevas Las promesas Del todopoderoso Para su pueblo Su pueblo Estaba viviendo En persecución Por el imperio romano Yeshua vino A traer El cumplimiento De las promesas Vino a declarar El cumplimiento De las promesas En que forma Trayendo nuevamente La Torah A la luz Trayendo también Sanidad Trayendo también Dice Darle Hacer que el cojo Ande Que el mudo Hable Que el sordo Escuche Que el ciego vea Que los muertos Resuciten Esto era parte De la restauración De Israel Entonces La besorá Significa Traer la restauración Cada vez que Escuchamos un evangelio O sea El evangelio La besorá Quiere decir Que nos está queriendo Dar a entender La restauración En que situación El evangelista Marcos Narra O escribo Redacta Guiado por El apóstol Pedro Este evangelio Ya hablé muchísimo Pero voy a volver a repetir En el momento En que ellos Estaban siendo Perseguidos Los creyentes En Yeshua Estaban siendo perseguidos Tanto por El imperio romano Como por los judíos Por los judíos Que estaban en contra Del Mesías Y muchos Estaban siendo Encarcelados Y hasta ejecuados Disputados Y algunos Estaban perdiendo La fe Perdiendo la esperanza Al final Si uno va a creer En Yeshua Y en la restauración Lo que le viene Es desgracia Tragedia Mejor me vuelvo A lo gentil O me vuelvo Al judaísmo tradicional Muchas personas Estaban en ese En esa postura Y que necesitaban Oír Para poder tener Otra vez la esperanza Las enseñanzas Y las obras Que había hecho Nuestro maestro Porque las enseñanzas Y las obras Del maestro Nos trae a la luz Nuevamente La promesa De restauración Quiere decir Que por más que ahora Estamos pasando Situaciones difíciles Nuestro maestro Nos enseñó Que el inicio De la restauración Ya comenzó ¿Cómo comenzó El inicio De la restauración En Pentecostés Cuando los apóstoles Empezaron a hablar En distintas lenguas Y muchas personas De diferentes partes Que vinieron Para adorar En Shavuot Empezaron a entender Se convirtieron Aquel día Tres mil personas Estamos entendiendo Este punto Bueno entonces Todo lo que narra Un evangelio Siempre se tiene que Enfocar O relacionar A la restauración Si nosotros le sacamos Y le hacemos Se puede también Se ha hecho Un mensaje De motivación De esperanza O algo que se relaciona Con mi vida Que está bien también Le estamos dando También un toque Espiritual Y reconfortante Para nuestra vida Pero le estamos sacando La esencia Verdadera Que es la restauración Y que es lo que ha ocurrido A través de mucho tiempo Por las tradiciones Cristianas Evangélicas Católicas Se ha quitado Ese enfoque De restaurar Todas las cosas Y se le ha hecho Más bien Como historias De motivación De esperanza ¿No? El ¿Cómo se puede decir? La mujer Y su esperanza La mujer sufrida La madre quebrantada Que lucha por sus hijos Algo así ¿No? ¿Me entienden? O el hombre que recibe Esperanza A pesar de las situaciones Difíciles Y no está mal Eso Que conste eso No está mal Pero nosotros Como estudiantes Y como Parte del pueblo Injertado Tenemos que entender El mensaje A profundidad A otro nivel Como En el judaísmo Hay En la interpretación judía Hay cuatro niveles Tenemos que ir captando Eso Si vamos Abriendo nuestro entendimiento Y eso Eso ocurría Porque los mismos Disípulos Al principio No captaban muy bien El mensaje de Yeshua Pero le seguían Pero pasando el tiempo Iban comprendiendo Algunas cosas Que al final Lograron entender Después que Yeshua Resucita Imagínense Tuvo que Yeshua Morir Estar tres días En la sepultura Resucitar Y hablarles Y explicarles Esto Estaba luego Escrito En los textos Y ustedes No habían comprendido Para poder abrirle El entendimiento De allí Jesús se fue A la región De Tiro Y de Sidón Llegó a una casa Y trató De que nadie Lo supiera Pero no pudo Esconderse Porque Tan pronto Como una mujer Cuya hija Tenía un espíritu Impuro Supo que Él había llegado Fue a su encuentro Y se arrojó A sus pies Esa mujer Era griega De nacionalidad Sirofenicia Y le rogaba Que expulsara De su hija Al demonio Pero Jesús Le dijo Primero deja Que los hijos Queden satisfechos Porque no está bien Quitarles a los hijos Su pan Y echárselo A los perritos La mujer Le respondió Es verdad Señor Pero hasta los perritos Comen debajo De la mesa Las migajas Que dejan caer Los hijos Entonces Jesús le dijo Por esto que has dicho Puedes irte tranquila El demonio Ya ha salido De tu hija Cuando la mujer Llegó a su casa Encontró a su hija Acostada en la cama Y el demonio Ya había salido De ella Jesús volvió A salir De la región De Tiro Y fue por Sidón Al lago De Galilea Pasando por la región De Decapolis Le llevaron allí A un sordo Y tartamudo Y le rogaban Que pusiera La mano Sobre él Jesús lo apartó De la gente Le metió Los dedos En las orejas Y con su saliva Le tocó La lengua Luego levantó Los ojos Al cielo Y lanzando Un suspiro Le dijo Es decir Ábrete Al instante Se le abrieron Los oídos Y se le Y se le Destrabó La lengua De modo Que comenzó A hablar Bien Jesús Les mandó Que no contaran Esto a nadie Pero mientras más Se lo prohibía Ellos más Y más Lo divulgaban La gente Estaba muy asombrada Y decía Todo lo hace bien Hasta puede hacer Que los sordos Oigan Y que los mudos Hablen Amén Bueno entonces Vimos ya que Yeshua Se está Trasladando A A otra Región La región De Tiro Y de Sidón ¿Hacia dónde Queda Esa Esa Zona ¿Hacia qué Parte? Tenemos Un mapa Para Para que podamos Identificar El viaje Que hizo Yeshua Pues entonces Ustedes ver Se ve Jerusalén Entonces Yeshua ¿Dónde estaba? Capernaum Después hace un viaje Hacia Tiro Hacia el norte La región De Fenicia Y después Se va hacia Sidón Después de ahí Retorna otra vez Hasta Decapolis Entonces Esto ya es Territorio Gentil Netamente Territorio Gentil Entonces fue Lo máximo Que Yeshua Se extendió De la tierra De Israel ¿Qué será Que quería Enseñarnos Con esto Nuestro maestro Vamos a ver Dice Levantándose De allí Se fue A la región De Tiro Y de Sidón Y entrando En una casa No quiso Que nadie Lo supiese Pero no pudo Esconderse Que bueno En algunas En algunas partes Dice que Estaba Después El viaje Con ganas De reposar Descansar Meditar Pero increíblemente La gente Estaba ya Escuchando Sobre sus Milagros Fíjense que Esta es una región Que tenía Su propia Adoración Su propia Creencia Su propia Manera De Adorar A sus Deidades Vamos a ver Que esta región También sufrió Muchos cambios A medida que Pasaron los años También Son regiones Que fueron Se puede decir Invadidas Por tanto Babilonios Persas Griegos Romanos Etcétera Siempre también Ha recibido Influencias De diferentes Culturas Una región Que estaba También Totalmente Mezclada Fue a una casa Tal vez Era una persona Conocida Ahí Tradiciones Que dan Lo intuye El nombre De una persona Que vivía ahí Se llamaba Tal, tal, tal Y así Que se fue A visitarle Bueno Nosotros vamos a enfocarnos Así nos vamos a estar En la escritura Que dice que fue Una casa Porque es lo que importa Y no quería Que nadie lo supiese Pero no pudo Esconderse O sea La noticia De que El Profeta De Galilea El Nazareno Yeshua Estaba En esta tierra Corrió rápidamente Que era Lo Que sería Lo que haría Que a Yeshua Le haga tan famoso En las tierras lejanas Que cosa sería Será que esta gente Esperaba también Un redentor Será que esperaba También un salvador Será que esperaba También restauración De Fenicia De Sidón Que sería Lo que haría Que la fama De Yeshua Llegue tanto Y podemos creer Que eran Los milagros Los milagros Las sanidades También El que le alimentó A varias personas Estas noticias No podían Pasar por alto La misma cosa Ocurrió En tiempos De David En tiempos De Salomón Cuando David Empezaba A enfrentarse Con los enemigos Cuando ni siquiera Todavía era rey Sino era general De Saúl Su fama corría Porque cada batalla Que David hacía Él triunfaba E iba liberando Aldeas Israelitas Del poder De los filisteos Tanto así Que cada vez Que llegaba Una batalla La gente Ya le exclamaba Como rey ¿Se acuerdan De la famosa canción David mató A diez mil Saúl mató A mil David mató A diez mil Y eso le gustó A Saúl Entonces Cosas como esas Y después Cuando Salomón Fue rey También su fama Llegó por todos Los rincones De esa tierra Inclusive llegó Hasta la reina De Sabá Que quería Escuchar su sabiduría Quería saber Viajó Muchos kilómetros Para poder Escuchar su sabiduría De otras partes También llegaron Entonces Vemos también Que esto Ya en el pasado Con los antepasados De Yeshua Se habían cumplido Que su fama Estaba llegando Hasta Otras fronteras Dice No pudo esconderse Versículo 25 Porque una mujer Y acá aparece Una mujer Cuya hija tenía Un espíritu Inmundo Luego que oyó De él Vino Y se postró A sus pies Directamente Vino Y se arrojó Y se postró A sus pies Una mujer Una mujer Que tenía Un espíritu Espíritu En el hebreo Es rúa Que significa Aire O aliento O viento O también Puede ser Una fuerza Inmundo Que sería Algo Opuesto Contrario O no apto O no permitido Si podemos traducir Para poder tratar De entender Se puede entender Que esta niña Tenía algo Que se oponía A las cosas Normales Naturales Tenía manifestaciones Opuestas A una niña Normal Si podemos hacerlo Para hacerlo Más Científicamente Explicable Entonces En aquella época La gente Que tenía Estas clases De manifestaciones Claro A que le ocupaban A demonios A fuerzas Ocultas Y tenía toda clase De rituales Para expulsar A este tipo De demonios A toda clase De gurú De maestros De Tenían también Sus creencias Sus Póximas De todo Quiere decir Que esta mujer Había probado De todas las cosas Y no había podido Curar a su hija De estas cosas Pero fíjense Aquí empieza Lo interesante A partir del 26 Porque El evangelista ¿Quién era este evangelista? Johanan Marcos Quiere explicarnos Algo Y nosotros Eso es lo que vamos a entender O es lo que queremos entender Que nos quiere explicar La mujer Era griega Y sirofenicia De nación Y le rogaba Que echase fuera De su hija Al demonio Era griega Está marcado Y sirofenicia De nación Entonces ¿Cómo entendemos esto? De que era griega Y era sirofenicia De nación ¿Qué es ser griega En ese tiempo? Grecia Era un territorio Que estaba Más arriba Conocer el territorio De Grecia No estaba Atenas Otra ciudad Ahí por allá Esparta Etcétera Bueno Acá estábamos En territorio Palestino Vamos a decirle así ¿No? Territorio De Canaán Acá habla De que ella era Griega Pero su nacionalidad Era Sirofenicia Entonces Analizando este punto Y teniendo en cuenta Lo que El evangelista Nos quiere decir Había algunos puntos De que se trata Cuando habla En la escritura De que son Griegos Decir Es griego Es como decir Tiene una creencia Tiene un Se puede decir Su religión Su fe O como decir Vozo católico Paraguayo católico ¿No? Pero el catolicismo Siempre tiene un nombre ¿No? Apostólico Romano Que salió de Roma Algunos dicen Soy judío Aunque no tiene nada Que ver con la tierra real Pero tiene esa creencia Judía Que salió de Israel Por eso se identifica Con Israel Algo haciéndose Ella tenía una creencia Que venía De los griegos Y Su nacionalidad Era cananea Porque en otra parte En otra versión Dice cananea De ese territorio Ahora yo hice Algunos apuntos Para poder entender Un poco sobre La religión griega Rápidamente Así que No me vayan a decir Que la información Estaba incompleta Porque en 5 minutos Me pudo explicar Toda una historia Enciclopédica Pero ustedes Tienen la opción De buscar más Averiguar Y ampliarlo Si quieren saber Más detalles Vamos a la nota 26 Dice Mujer griega Religión Es el griega Nacionalidad Sirofenicia Filosofía griega Entre 900 Y 300 Años Antes del Mesías Se empieza Se empieza a formar La filosofía griega Al principio Los griegos Tenían un pensamiento Místico O sea que había Espíritus Había Muchos dioses Muchos fantasmas Al principio Pero pasando el tiempo Se hicieron más Racionales Se hicieron más Como que Lógico No, no puede ser esto No, esto es muy ridículo Pasando el tiempo Hasta que allá Por el año 300 y más Un poco más Aparecen algunos Pensadores Que combinan Estos Pensamientos Tanto lo místico Como lo racional O sea que Muchas cosas Pueden ser racional Pero está relacionada Con cosas místicas Cosas espirituales Y entre ellas Aparece un famoso Hombre Llamado Voy a seguir leyendo Uno Mitología Religiosa griega Cuentos Dos Presocráticos Racionalistas Y pensadores Científicos Y después viene Socráticos Teocrático Espiritual Entonces este hombre Que empieza a traer Este pensamiento Espiritual Y racional Se llamó Sócrates ¿Escucharon? Sobre él Un famoso Filósofo Cuando nosotros Hablamos de filósofo Pensamos que alguien Que dice muchas cosas Bonitas Y es Pensamiento Pero él también Era una persona Que daba puntos De vista lógico Y lo combinaba Con las cosas Espirituales Para aquel entonces Mucha Mucha gente De su época Creía que era como Un rebelde A lo que era Tradicional Como que él Estaba enseñando Sobre una nueva Deidad Así le acusaron Después Tres socialistas Teocrático Espiritual Justicialista Claro Porque él Hacía entender Que lo espiritual Tiene que ver Con hacer lo justo Lo correcto Para ser una persona Espiritual Tienes que ser una persona Que hacer lo correcto Lo justo Porque en aquella época Muchas veces Las cosas racionales Iban por cosas Injustas Por cosas que no cuadraba Sigamos leyendo Dice Tuvo unos cuantos Alumnos Se llamó Platón Y Aristóteles Conocen a sus alumnos Y ellos tienen Muchísima historia De la espiritualidad Los dos mundos Creo que aquí puse Dice Alma Dos mundos Mal y bien Ellos de ahí Empiezan ya La filosofía De que existe un mal Existe un bien Existe un castigo eterno Un juicio eterno Todo lo que ahora Se habla en el catolicismo Y cristianismo Bueno Ya empezaron a formarse Desde esa época Estamos hablando 300 años Antes del Mesías Después Aparecen En tiempos de Yeshua Los más Famosos Las Se puede decir Los pensamientos Más famosos Que existían Entre el mundo griego Era El epicúreo Y Que eran Placeres carnales Y los estoicos Que eran Fundamentos Espirituales Entonces Estaba un grupo Que pensaba Que la vida Consiste En disfrutar La carnalidad Y ahí nosotros Podemos entender Recuerden que El mundo hebreo Estuvo manipulado Muchas veces Por estos pensamientos Y entre esos pensamientos Aparecen Los pensamientos De los saduceos Los saduceos Tenían conceptos Que no No existe Vida Después de la muerte Hay que vivir No va la vida Ahora Imagínense Estaba ya Mezclado Ahí entre ellos Entonces Entonces cuando Ahora nosotros Conocemos Personas También Que No La vida Hay que vivirla No existe Nada Después Ya sabemos Entonces De donde viene Ese concepto Era un grupo Que empezó A desarrollar Y era como Una religión Creían en eso Entonces eran fieles A su creencia Aunque creían Que no había nada Entonces ellos Su concepto Era disfrutar La vida Hay que vivir Porque cuando Yamanó Yamanó Mojapama Así era Pero también Estaban los otros Que eran los Estoicos Que tenían más Fundamentos espirituales No puede ser Que nuestra vida Solamente sea Como de animal Tiene que haber Algo más allá De lo que vemos De lo que Experimentamos Se está captando Esta idea Para entender Por qué dice Eso de griega A saber No más cuando dice Griega De qué se trata Quienes son Los griegos Algunos textos En la Biblia Dice Así Hechos Capítulo 17 Versículo 18 También debatió Con algunos Filósofos Epicúreos Y estoicos Cuando les habló Acerca De Yeshua Y de su resurrección Ellos dijeron Que trata De decir Este charlatán Con estas ideas Raras Otros decían Parece que predica De unos dioses Extranjeros Costumbres Tradiciones De la religión Griega Entonces Fíjense que el apóstol Pablo Tuvo una vez Un encuentro Con estoicos Y epicúreos Epicúreos Así no Y qué es lo que ellos Empezaron a Decir De las enseñanzas Que él estaba dando Este charlatán Habla de algo De resurrección Habla de De cosas así Extrañas Le empezaron a decir Como que parece Que predica Sobre nuevos dioses De ahí nosotros Entonces la idea De que cuando uno Habla de Yeshua Estaba hablando De un dios O sea De donde saldría Ese concepto Yeshua Dios De los Epicúreos O de los Estoicos Más que bien De los estoicos Que eran más Que tenían tendencia Espiritual Y así Estaban hablando Entonces dice Costumbres Tradicionales De la religión Griega Uno Placeres Carnales Dos Invocar Espíritus Una de sus Costumbres Tradicionales Era el de Hablar con seres Pero de acuerdo A la corriente Hablamos de dos Corrientes Con la corriente Era más Enfocar en Llamar seres Espirituales Así Y tres Expresiones Raras O sea Lenguas Había un grupo También Que hacía Que entraba En trance Así Por ahí Me sale Y de repente Empezaba A Empezaba A hablar En lengua Y aparecía Un tipo Maestro De ceremonia O vudú O algo así Que empezaba A decir Las cosas Que ese Que entró En trance Estaba diciendo ¿Les parece Algo parecido A algunas cosas? Pura casualidad Sería Bueno Para que ustedes Sepan Entonces Cómo estaban Los hijos Porque no está Bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo A los perrillos Entonces Cuando ella Le pide el favor De ayudarle A su Deliberarle A su hijo De ese demonio De ese espíritu Desordenado Yeshua le dice Hay un orden Hay un orden Hay un orden Y ese orden Inclusive el apóstol Pablo mismo Mencionó Primero Los judíos Y después Los griegos Quiere decir Que el mensaje Cuando llega El mensaje De restauración Cuando llega A la tierra Israel Tiene que ir Primero a los Que son Hijos Porque Porque ellos Tenían la promesa De llevar Este mensaje A las naciones Entonces Yeshua no le está Diciendo nada Raro Nada Anormal Pero parece Se siente como Anormal Le está haciendo Una comparación Yo siempre Antes decía No le está Maltratando Le está tratando De perra Yo también era Los que hablaba así Pero había sido Existe una cultura En el pueblo Hebreo Tradicional Que no es que El perro Como en nuestro caso Nosotros pensamos Que estamos comiendo así Nuestro hijo Está comiendo el pan Y se cae Y viene el perro Mi perro Por ejemplo Hace eso Siempre se mete Debajo de la mesa Buscando que se cae Pero en aquella época No era así Los perros No entraban a la casa De los Israelitas Ni hebreos Ni nadie Los perros Estaban afuera Entonces Lo que se hacía Era cuando comían Todo Además las mesas De ellos Tenían 20 centímetros Por ahí Nomás de altura Entonces Cuando ellos comían Todo Todo lo que sobraba Ahí Todos los restos Se juntaba Todo así Así Con algo Se ponían Una Paila Y se llevaba Y se sacaba Afuera Entonces Era la segunda Los segundos Que eran alimentados Primero comían La gente Que estaba En la mesa Y después Lo que quedaba Se alimentaba A los Perros De afuera Se entiende Hasta ahí Entonces Estaba explicando Solamente algo Cultural O le está Menos No pastor Herejía Lo que decís Clarito Es que le está diciendo Sos una perra Gentil Maldita No merece La gracia Bueno Cada uno piensa Como que Yo también pensaba Así Pero analizando La cultura Hebrea Solamente le está Poniendo el orden Y a partir De ahí Ya sí Se va a manifestar La fidelidad Y la confianza De esta mujer Solamente le está Poniendo el orden Yo tengo que Restaurar A los hijos Para que los hijos Sean luz Para las naciones Como está establecido En la Torah ¿Entiendes? Él vino a cumplir La Torah Y eso dice La Torah Pero En la Torah O en el Antiguo Testamento Existen también Excepciones Tenemos el caso De Tamar Que era una cananea Que tenía que recibir Como marido A El hijo de De Judá El último hijo de Judá Y sus dos Primeros hijos de Judá Murieron Y dicen Porque eran malos Porque hicieron lo malo Ante el eterno Cuando dicen que hicieron lo malo Quiere decir que fueron opuestos A la Torah Opuestos a los planes Del Padre Entonces Legítimos Israelitas Fueron opuestos A la voluntad del Padre Dios los mató Pero una mujer extranjera Hizo O quería hacer la voluntad del Padre Y buscaba las maneras Buscaba la misericordia Buscaba hallar la gracia Y al final Que dijo Judá En los últimos momentos Si conocen esta historia Génesis 38 Más justa Es ella Que yo Es una excepción Es una excepción Ella ha demostrado La voluntad Todopoderoso Con sus acciones Y yo con mi terqueza Solamente estaba Haciendo también opuesto Un milagro Que el Padre No me mató También a mí Eso dijo Judá Otro ejemplo Tenemos En tiempos de Josué ¿Qué pasó en tiempos de Josué? Ellos tenían que tomar La tierra prometida Jericó El Todopoderoso Les habla Cuando tomen esa tierra No vayan a tomar Del anatema Porque eso es maldición Eso será primicia Para el Eterno Está establecido En la Torá Una mujer De Jericó Cananea Tiene La esperanza De que El Todopoderoso Puede oírle No sé si le habrá Aclamado Lo que sí Que cuando llegan Los espías A su casa Ella le pide Por favor Que la salven Ella le esconde Conocen la historia ¿No? José capítulo 2 Hasta el 6 Para que puedan ver Y después al final Ellos le hacen un pacto Sí Si tú Juras no delatarnos Te vamos a proteger Y al final Ella es rescatada Con el pueblo Y se hace parte Dice la Biblia Del pueblo hebreo Así dice ¿No? Pero después Cuando a la segunda batalla Contra Ai Josué pierde la batalla Mueren unos cuantos Sus mejores soldados Mueren ¿Y quién es el culpable? No se sabe ¿Será Raab? ¿Será que trajeron Cananeos con nuestra tierra Y han maldecido la tierra? Algunos pueden ser Que han sido avanzados No Era uno de la tribu De Judá Uno de los líderes De la tribu de Judá Llamado Acam Que había hecho ¿Qué cosa? Mientras el pueblo Peleaba Y se mataba Ahí con los de Jericó Él aprovechó Y llevó unos cuantos Lingotes de oro Manto babilónico Etcétera Y se fue Y los escondió En su tienda Aunque Josué dijo ¿Quién? 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 Se cayó Entonces, muchas veces Vemos que entre los propios Escogidos No hay la voluntad Del Padre Se hacen opositores Pero en personas Que no tenían Tal vez Ninguna relación El buscar La misericordia Hace que esas Promesas Caigan sobre ellos Está entonces En la Escritura Están demostrados Esos puntos Para que podamos ver Que Yeshua Es el cumplimiento De la Torah Toda su acción Es cumplimiento De la Torah En tierras extranjeras Encuentra Una mujer Cananea Griega De religión griega Que a través De la situación A través De la desesperación Busca la misericordia Del Todopoderoso Bueno ¿Dónde nos quedamos? 27, ¿no? Primero Echarlo a los perrillos Le dice Yeshua El orden es primero Para los hijos Y después Los animales Comen después ¿Acaso en tu casa No se hace así? ¿Algo así No lo explicó? Ahí sale también Sobre este mismo tema Pero explicado Desde el punto de vista De Mateo Dice así Saliendo Yeshua De allí Se fue a la región De tiro y de sidón Y aquí Una mujer Cananea Que había salido De aquella región Clamaba Diciéndole Fíjense acá Clara un poco más Que la mujer Clamaba Diciendo ¿Qué cosa? Hijo de David Ten misericordia De mí Mi hija Está Gravemente Atormentada Por un demonio Y acá Esta palabra Que está marcada En amarillo Nos hace entender Una cosa Esta mujer No se acerca Simplemente Porque escuchó Que él es un Sanador O un milagrero Por lo visto Tenía una información Muy valiosa Muy importante Que este hombre Era el descendiente De David Y cuando alguien dice Hijo de David Se está refiriendo Al que va a venir A traer La restauración Que va a restaurar Que va a restaurar A Israel Restaurar A Israel Que significa Que las naciones Todos los que estén A su alrededor Van a ser Bendecidas Esa fue la promesa Que se le dio a Brown Bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y en ti serán benditas Todas las naciones Si se la había hablado Esta mujer está sacando Una palabra clave Una palabra de esperanza Dice Vamos a esta nota En otra versión Una mujer De los gentiles Goín Que vivía allí Se le acercó Y le rogó Ten misericordia De mí oh señor Hijo de David Pues Mi hija Está poseída También se puede entender Atrapada También algunos dicen Cautiva Esto es interesante Cautiva Cautiva Encarcelada Prisionera Había una historia De un pueblo Que fue llevado Cautivo Y estaba prisionero Entre las naciones Entonces puede ser Un ejemplo De esta niña Dijo Demonio Que la atormenta Terriblemente Algunas versiones Siempre son más Claras Por eso leo Después dice el 23 Pero Yeshua No le respondió Palabra Entonces Acercándose Su discípulo Le rogaron Diciendo Despídela Pues Da voces Tras nosotros Y fíjense Lo que le dice Yeshua A sus discípulos Ella gritaba Señor Hijo de David Decirle que se vaya Ya porque Mucho escándalo Arma Yeshua le habla Una cosa interesante Él Respondiendo Dijo No soy No soy Enviado Sino a las ovejas Perdidas De la casa De Israel Yo vine Para ir A buscar A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Y acá la palabra Clave Otra vez está Marcada en verde Es ovejas Perdidas De la casa De Israel ¿Quiénes son? ¿Qué son? Las ovejas Perdidas De la casa De Israel Y por eso Tenemos que ver Algunos textos Para entender Lo que Yeshua Está diciendo ahí ¿Está bien? O ahí nos quedamos Vamos a ver Quiero arrancar Desde Primer libro de Samuel Capítulo 13 Versículo 14 ¿Se acuerdan Cuando Primer rey de Israel Fue el rey Saúl? El objetivo De un rey Es cuidar A su pueblo Por eso ellos Querían un rey Y también El objetivo De un rey En Israel Era Recuperar Todos los territorios Que en el tiempo De Josué Se le había repartido Ese era el objetivo De un rey Pero ¿Qué pasó Con este rey? Él más bien Quería El rey Saúl Quería hacerse famoso Hacer su voluntad ¿Y qué ocurrió acá? Versículo 14 Dice 13 14 1 Samuel Mas ahora Tu reino No será duradero El eterno Se ha buscado Un varón Conforme A su corazón El cual El eterno Ha designado Para que sea Príncipe Sobre su pueblo Por cuanto Tú No has guardado Lo que el eterno Te mandó Esto Samuel Le está diciendo Al rey Saúl El todopoderoso Buscó Una persona Conforme a su corazón O sea Que va a hacer Lo que él quiere Lo que él quiere Que se establezca Vamos a esta nota Hechos 13 22 Fíjense lo que dice ahí Pero Elohim Quitó a Saúl Y lo reemplazó Con David Un hombre De quien Elohim Dijo He encontrado En David Hijo de Isaí A un hombre Conforme A mi propio corazón Él hará Todo lo que yo Quiero Que haga Que sería Restaurar Israel Siempre tenemos Que tener eso En cuenta Que es lo que Saúl no estaba haciendo No estaba Restaurando su pueblo Al contrario Estaba viviendo En contra De lo que el padre Establecía David tenía Ese propósito Estamos entendiendo Bueno Vamos a otro texto Segunda de Samuel 7 Segunda de Samuel Capítulo 7 Versículo 8 Versículo 8 Y ahí que dice Esto es cuando El Todopoderoso Hace un pacto Con David Ustedes pueden leer Más completo Yo creo que ya leé Casi todo completo Pero es interesante Esta parte Este pacto Que hace El Eterno Con David Dice Ahora pues dirás Así a mi siervo David Esto es El profeta Natán Que le está trayendo Un mensaje Al rey David Así ha dicho El Eterno De los ejércitos Yo te tomé Del redil De detrás De las ovejas Para que fueses Príncipe Sobre mi pueblo Sobre Israel Y he estado Contigo En todo Cuanto Has andado Y delante De ti He destruido A todos Tus enemigos Y te he dado Nombre Grande Esa palabra Nombre grande Significa función Grande Tarea Grande Hay que entender Simplemente El nombre David Es lo grande El nombre David Es lo que representa Ese nombre Es lo grande Eso es importante Que nosotros Podamos captar Y entender A la hora De usar Esa palabra Nombre Te he dado Nombre Dice De los grandes De que hay en la tierra Además Yo fijaré lugar A mi pueblo Israel Además De que David Va a ser una persona Importante Por su labor Que era Una de las cosas Fue nuevamente Conquistar la ciudad De Jerusalén Tener planes Para la edificación Del templo Hacer que el pueblo Adore y valore Lo que eran Los mandamientos Todo eso Todo eso Es una de las cosas Que David hizo Ustedes leen su salmo Y pueden corroborar Y otro punto importante La tierra va a tener Un lugar fijo Un lugar estratégico Nuevamente Porque Después de 400 años Los israelitas Vivían apenas En una pequeña porción Todo estaba dominado Por madianitas Y filisteos Etcétera Y lo plantaré Para que habite En su lugar Y nunca más Sea removido Ni los cínicos Le aflijan más Como al principio Desde el día Que puse jueces Sobre mi pueblo Israel A ti te daré Descanso De todos tus enemigos Asimismo el eterno Te hace saber Que él te hará Casa Y cuando tus días Sean cumplidos Y duermas Con tus padres Yo levantaré Después de ti A uno De tu linaje Tenemos que entender Lo que esta Siro Fenicia Está mencionando Cuando dice Hijo de David Está creyendo En esta profecía El cual Que dice ahí Procederá De tus entrañas Y afirmará Su reino Dice el 13 Él edificará Casa A mi nombre Habrá un lugar Donde el nombre El eterno Se va Va a ser su morada Que sería ese lugar El templo Jerusalén Toda esa tierra Y yo afirmaré Para siempre El trono De su reino Yo les Bueno Después ustedes Continuar leyendo Entonces estamos viendo Estos puntos De por qué Las ovejas perdidas Y por qué El reino de David El hijo de David Hablaba la mujer Siro Fenicia Pero tenemos más Textos Bueno hasta acá Estaba todo bien Con el rey David Él estaba restaurando El trono Después de morir David ¿Quién fue rey De Israel? El rey Salomón Él edificó el templo Construyó cosas increíbles Pero pasando el tiempo Que ocurrió con Salomón Se corrompió Se corrompió Y pecó ¿Y qué ocurrió? Vamos a ver unos textos Rápidamente Primera de Reyes 11.31 Estamos recorriendo Para entender Este punto De las ovejas perdidas Primera de Reyes 11.31 ¿Qué es lo que dice ahí? Y dijo Jeroboán Jeroboán era uno De los secretarios Privados de Salomón Que era de la tribu De Efraín Un día Él le reclamó A Salomón Todas las barbaridades Que estaba haciendo Y Salomón Le consideró enemigo Y le mandó a matar Y entonces Él tuvo que huir Mientras huía Le apareció un profeta Que le dijo Palabras del Señor Y eran estas palabras Del Eterno Toma para ti Los diez Le dio una capa Que partió en diez pedazos Y le dijo Agarra estos diez pedazos Y dice Porque así dijo El Eterno El ojín de Israel Es aquí que yo rompo El reino De la mano De Salomón Y a ti te daré Diez tribus Y él tendrá Una tribu Por amor a David Mi siervo Y por amor a Jerusalén Ciudad que yo he elegido De todas las tribus De Israel Por cuanto me ha dejado Atiendan bien Por qué se hace este Acá lo que ocurre Es un rompimiento De la tribu De la doce tribu Todavía no hay ovejas perdidas Acá lo que hay Es separación Y se le encarga A un hombre Que aparentaba Tener la fe Como Jeroboán Te vas a hacer cargo De la mayor parte Y David El descendiente de David Se va a quedar con Judá Por promesa Que hice con David Porque yo le juré a David Algo Y yo no puedo romper Y por amor a Jerusalén Ciudad que él estableció David va a quedarse ahí Pero prácticamente Toda la responsabilidad Te estoy dando a vos Las diez tribus Y miren la razón Por la cual Hubo este rompimiento Por cuanto me han dejado Y han adorado a Astoret Dios de los Sidonios Aquemos Dios de Moab Amolot Dios de los hijos de Amón Y no han andado En mis caminos Para hacerlo recto Delante de mis ojos Mis estatutos Y mis decretos Como hizo David Su padre Pero no quitaré Nada del reino De sus manos Sino que lo retendré Por rey Todos los días De su vida Por amor a David Mi siervo El cual yo elegí Y quien guardó Mis mandamientos Y mis estatutos Pero quitaré El reino De la mano De su hijo Y lo daré A ti Las diez tribus Hasta acá Están captando Hay una división Por causa del pecado De Salomón Este es el momento En que se rompe El reino Bueno Jerobán se quedó A cargo De las diez tribus ¿Cuál era su objetivo? Si ustedes leen más Le dicen Si tú guardas Si tú vives Conforme a lo establecido Yo engrandeceré Tu reino Le dicen Voy a ser más grande Quien sabe Si por ahí Decidía darle Todo el reino Completo Pero que pasó Vino el pensamiento Humano Pero y si esto Y si aquello Y si no es así Y si por ahí No ocurre esto Vamos al capítulo 12 Reyes capítulo 12 Ahí Primera de Reyes mismo Fíjese lo que dice ahí Primera de Reyes Capítulo 12 El versículo 28 Que hizo Al final Jeroboán Y aquí empezó Si la verdadera División División Una cosa es Dividir Territorialmente Los territorios Y otra cosa Es dividirlo Espiritualmente En la actualidad Nosotros Con muchos hermanos De otros países De otras ciudades Estamos divididos Territorialmente Pero unidos Espiritualmente Amén De esa manera Estamos unidos Pero otra cosa Es cuando Se divide Espiritualmente Cuando se cambia Lo que el Padre Estableció Entonces aquí nosotros Podemos ver Cuál es el pecado No importa si actualmente No estamos en Jerusalén No estamos Guardando el Rosjode de Jerusalén No estamos celebrando La fiesta en Jerusalén Aquí en Paraguay Estamos teniendo El mismo corazón Que se tiene En Jerusalén El Todopoderoso Está con nosotros Pero cuando empieza A cambiarse Lo que estableció La Torá Y poniendo Nuevas reglas Regionales Nuevas Leyes regionales Ahí si se está Dividiendo Espiritualmente Y eso si es Causa de pecado Versículo 28 Dice Y habiendo tenido Consejo Siempre las divisiones Aparecen Después de un Consejo Un concilio Hizo El rey Dos becerros De oro Y dijo al pueblo Bastante habéis subido A Jerusalén He aquí Tus dioses O Israel Los cuales te hicieron Subir De la tierra De Egipto Entonces Al final Jeroboán Estableció Nuevas Deidades Pero los Llamó también El El ojín De Israel Que te sacó De Egipto Pero de nueva Con nueva Modalidad Con nueva Con nuevo sistema De adoración Pero es el mismo Lo importante Es que es el mismo Pero ya no vamos a hacer Nomás como se hacía Allá en Jerusalén Ahora lo vamos a hacer Acá en Dan Y en Betel Y qué cosa Versículo 29 Dice Y puso en Betel Y el otro en Dan De cerro de oro Esto fue causa De pecado Porque el pueblo Iba a adorar Delante de uno Hasta Dan Hizo también Casas Sobre los lugares Altos E hizo sacerdotes De entre el pueblo Que no eran De los hijos De Levi Una de las cosas Más pecaminosas Que hizo Le empezó a destituir A los levitas Que está establecido Por la Torah Y le puso A cualquiera Que tenía su carácter Eso también hicieron Por cierto Allá en los tiempos De los macabeos Allá en los tiempos De Yeshúa también A los sacerdotes A dedos Que estaba más Pegado Al imperio A los Poderes Políticos Era sumo sacerdote Terrible 32 Entonces instituyó Jeroboam Fiesta solemne En el mes Octavo A los 15 días Del mes Conforme a la fiesta solemne Que se celebraba En Judá Y sacrificó Sobre un altar Así hizo en Betel Ofreciendo sacrificios A los becerros Que había hecho Ordenó también En Betel Sacerdote Para los lugares Ahí Primero La festividad Que se tenía que hacer Era en el 15 día Del mes Séptimo Vamos a cambiar Al mes octavo Además Los sacrificios Si o si Tenían que hacerse En Jerusalén Pero no Vamos a hacerlo Acá en Dan Ni en Betel Empezó entonces La corrupción Esto sería terrible Porque después De muchos años Muchos israelitas Creerían Que esa era La manera De adorar Y que en Jerusalén Se habían corrompido ¿Qué le parece? Los de Jerusalén Se corrompieron Ellos enseñan al revés Nosotros entendemos La verdad ¿Qué creen ahora también? Cuando hubo esta reforma Estos cambios Tanto en el catolicismo Como en el cristianismo Ellos establecieron Su manera De hacer su servicio Al todopoderoso A uno a su manera Y cuando empezaron A descubrirse Que no era así Que estábamos equivocados No, no, no Ellos están mal Nosotros estamos bien Esos judaizantes Están mal Esos mesiánicos Wauka Andan diciendo Yeshua, Yahshua Esos están todos equivocados Yandeña y Porá Nosotros Jesucristo de Nazaret El Dios Sol Ahí no dicen sol Pero el Dios Así, eso está bien La Santa Cena La Pascua El Conejo Ellos empezaron A confundir Las personas Ocurrió entonces Lo terrible ¿Qué ocurrió aquí? El pueblo Fue llevado Cautivo Recuerden Las fuerzas Opositoras Las fuerzas Que no se ven Lo que nosotros Conocemos como demonios ¿Cuándo es que operan? ¿Cuándo es que trabajan? Cuando el pueblo Deja La Torah Empieza a funcionar En los corazones Empieza a alterar El correcto funcionamiento De la vida De una persona Tanto en su salud En su comportamiento En su actitud Y ahí se le llama El típico nombre De endemoniado Ahí empieza a ser Un endemoniado Entonces empieza a ser Atrapado Y cautivado Llevado Prisionero Y es esclavo De Estas fuerzas ¿Entienden? Hasta acá Bueno Finalmente Vamos a más texto Segunda de Reyes Diecisiete Seis Segunda de Reyes Diecisiete Seis ¿Qué dice ahí? Diecisiete Seis Fíjense Todo lo que significa Ovejas perdidas De Israel ¿De dónde sale? Yeshua dijo Que vino por las ovejas Perdidas de Israel ¿Por qué se perdieron? Bueno ¿Qué dice acá? En el año nueve De Oseas Dice Si está escrito ¿No? El rey De Asiria Tomó Samaria Y llevó a Israel Cautivo a Asiria Y los puso En Alat En Abor Junto al río de Gozán Y en las ciudades De los Medos Versículo siete Porque los hijos De Israel ¿Qué dice ahí? Pecaron Contra El eterno Su Elohim Que los sacó De la tierra De Egipto Debajo de mano De Faraón Rey de Egipto Y temieron A dioses Ajenos ¿Cuál fue el pecado Que ellos hicieron? Empezaron a servir Otras deidades Cosa que estaba prohibida En la Torah Ustedes pueden ver En Deuteronomio 28 Desde el 63 Dice No vas a hacer esto No vas a hacer aquello No, si no Yo te voy a llevar Cautivo Vas a conocer otros lugares Vas a perder Todo eso estaba profetizado O sea que a eso se le llama La maldición de la ley Iba a caer sobre ellos Pero ellos No hicieron caso Ocho dice Y anduvieron En los estatutos De las naciones Que el Eterno Había lanzado Delante de los hijos de Israel Y en los estatutos Que hicieron los reyes De Israel Y los hijos de Israel Hicieron secretamente Cosa no recta Contra el Eterno Su Elohim Edificándose Lugares altos En todas sus ciudades Desde las torres De las atalayas Hasta las ciudades Fortificadas Entonces empezaron A vivir Paganamente Y hay más cosas Nosotros ya estudiamos Todos los profetas Reyes También hacían Muchas injusticias Saben ustedes Que en nombre De muchas veces En nombre de De la religión Cometían muchas injusticias Terribles Terribles El Todopoderoso Se molestó Y al final Fueron llevados Cautivos Vamos a este texto Amos 9.11 Fíjense lo que dice El tema completo Del capítulo 9 Es restauración Futura de Israel Increíble Así se llama En el 11 dice En aquel día Yo levantaré El tabernáculo Caído de David Y cerraré Sus portillos Y levantaré Sus ruinas Y lo edificaré Como en el tiempo pasado Es una promesa Para los últimos tiempos Y acá en la nota Dice Restauración futura De Israel Cuando llegue ese día Haré que los Descendientes de David Vuelvan a reinar Sobre Israel Volverán a ser Fuertes Como antes Son otras Versiones Que están hablando Sobre la restauración Sí porque el reinado De David Significaba Las 12 tribus Entonces ¿Se acuerdan cuando El profeta Elías Quería levantar Otra vez el altar Caído Dice que levantó Y cada altar Tenía un nombre De las 12 tribus Empezó a restaurar Ese altar El tabernáculo Que David Representaría El tabernáculo Pues morada Casa La casa es Israel Y como se cayó Esa casa Por causa del pecado Donde se cayó Fueron dispersados Entonces eso de Elías Es una Una tipificación Perfecta Él empezó a Levantar Piedra por pie Solito Él hacía Es una sombra Profética Sí está hablando Del reino De Israel De su trono De su reino ¿Por qué David? Porque con David Las 12 tribus Volvieron a ser 12 tribus Hay que recordar Que tiempos atrás En el tiempo de los jueces Algunos territorios Eran independientes Otros eran esclavizados Otros estaban a cargo De los madiamitas De los moabitas De los finisteos Casi nunca El territorio de Israel Pudo estar Netamente completo Desde que empezó La conquista Recién con David Se terminó Por eso es que le dice A ti te daré paz Tú llegaste a librar Todas las batallas Y pusiste el país En orden O sea que Salomón Recibió un reino Restaurado Pero que hizo Que se desrestaure El pecado La transgresión Y eso estaba En la Torah No es que ocurrió Algo que no podía Haber ocurrido Estaba en la Torah Y el Padre Siempre le da Elegir al pueblo Te voy a elegir Que haga lo correcto Y si no haces lo correcto Ocurrirá esto O sea la Torah Se va a cumplir De todos modos Si haces Para tu bien Si no haces Para tu mal Amén Bueno Volvamos a Marcos ¿En dónde estábamos? No, no estábamos Marcos Sí, estábamos Marcos Ya me perdía Estábamos Mateo 15 Ahí nos fuimos Ya nos vamos De un lado Nos vamos Nos vamos Parecemos ya Reyes de araña Mateo 15 Contra 21 La mujer cananea Estamos viendo Entonces 24 Él respondió Dijo No soy enviado Sino a las ovejas Perdidas de la casa De Israel Y ahí hay una nota Vamos a ver la nota Jeremías 56 Fíjese lo que dice ahí Jeremías 56 Dice En una traducción viviente Mi pueblo ha sido Como ovejas perdidas Sus pastores Los llevaron Por mal camino Y los dejaron Sueltos En las montañas Perdieron Su rumbo Y no recuerdan Cómo regresar Al revío Eso decía Ya el profeta Jeremías En aquel tiempo Isaías 53 6 Conocido versículo Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Mas el eterno Cargó en él Las transgresiones De todos nosotros Ezequiel 34 6 Anduvieron perdidas Mis ovejas Por todos los montes Y en todo Collado alto Y en toda La faz De la tierra Fueron esparcidas Mis ovejas Y no hubo Quien la buscase Ni quien Preguntase Por ellas Ezequiel 34 10 Esto dice El eterno Soberano Yo mismo Saldré a buscar A mis ovejas Y las encontraré Palabra que Yeshua está ahora Diciéndole a sus discípulos Yo fui enviado Por las ovejas Perdida De la casa Israel Él es una Representación Del todopoderoso Es el cumplimiento De esta palabra Después Seré como un pastor Que busca el rebaño Esparcido Encontraré a mis ovejas Y las rescataré De todos los lugares Por donde quedaron Esparcidas Ese día Oscuro Y nublado La sacaré De entre los demás Pueblos Es interesante esta parte ¿No? Donde estaba metida Esta mujer Entre los sirios Entre los fenicios Entre la religión griega No estamos diciendo Esta mujer Una israelita perdida Pero puede ser Puede haber Esa casualidad Recuerden que Todo lo que dice El evangelio El mensaje del evangelio Es mostrarnos La restauración No simplemente Quiere mostrar Que Jesús era misericordioso Con los extranjeros Quiere mostrarnos El cumplimiento De lo que Estas profecías dicen Amén Bueno Las sacaré De entre las naciones Pueblos y naciones Y las traeré De regreso a casa Promesas A su propia tierra Las alimentaré Torá En las montañas De Israel Junto a los ríos En todos los lugares Habitados Le va a dar Otra vez La esperanza Que hay en su tierra Como estaba Clamando esta mujer Yeshua Que dijo después Hijo de David Cuando dijo Hijo de David Todas estas palabras Estaban viniendo A su mente Pero recuerden Recuerden Que empezamos Diciendo de antemano Que hay Algunas excepciones Que es lo que hacía Que haya excepciones El exceso de fe El exceso De confianza Eso no es solamente Algo que aparece Acá en el Ya estaba En el antiguo Testamento Como Rula Moabita Hablamos de Tamar Hablamos de De quien otra Hablamos de Raad Hablamos de estas personas Que eran personas Que vieron en el Todopoderoso Esperanza De misericordia Y recibieron Por esa fe Inclusive está En el linaje Del Mesías Imagínense Está en el linaje Real Bueno estamos captando Bueno Estamos todavía En Mateo 15 Que es un Texto paralelo A Marcos 7 Entonces ella vino Y se postró Ante él diciendo Señor socórreme Él respondiendo Le dijo No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo a los perrillos Recuerden que esto Es una costumbre Esto es una costumbre Acá No puede darle La comida Que tiene que darle A tu hijo Pero no le da al perro Y lo que no come Todo el perro La vas a tu hijo Primero hay que darle A los hijos Es lo tradicional Y cuando los hijos Ya comieron todo Eso que sobró Le da a Firulais Si o no Y la está esperando Allá afuera Entonces le da Eso es lo normal Entonces no le está Ofendiendo Diciendo tú eres Pero ella es una extranjera Ella es griega Religiosamente Religiosamente Por eso Marco Narra Griega Entonces tiene que esperar A su turno Tiene que esperar Que los hijos Porque de que sirve Que la casa Esté desnutrida Entonces si los de afuera Son alimentados La casa se tumba Entonces el reino No tiene esperanza La casa tiene que fortalecerse Es como también En la predicación Se habla Si un pastor Quiere llevar el mensaje Pero su casa Está un desastre Pleito con su esposa Pleito con su hijo Pleito con los vecinos Hoy cobaipada Su vecino de demanda Y él se va a predicar Por ahí ¿Cuadra? No cuadra Primero la casa Tiene que estar bien nutrida Mis hijos Tienen que estar Fortalecidos Es un reto para mí Yo mismo me estoy cargando Tiene que estar bien fortalecido Si no Si no Mañana La pastora De la escuela Va a ser desastre O predica O Primero No toca Cambiar ¿Verdad? Así se habla Entonces mis hijos Tienen que alimentarse bien Después Yo llevo Afuera Eso no quiere decir Que estamos Dando de segunda mano Sino que el que está proveyendo Tiene que estar fuerte Para poder seguir Entonces Yo creo que mi perro Está feliz De que nosotros Estamos bien alimentados Bien fuertes Porque mientras estemos Alimentados y fuertes Ellos van a seguir comiendo Pero si yo le doy Todo lo que hay Y nosotros nos debilitamos Un ratito van a comer Y después Eh dueño Eh 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 No hay más nada Van a entrar Y van a ver nuestro Ve a buscar otro Amo Ya no hay aquí comida Perdido ¿Entienden el mensaje? Entonces No hay ofensa acá Se rompió por fin ese Eh Dicho antiguo Eh Después Sigamos Ella dijo Sí señor Pero aún los perros Comen de la migaja Que caen De la mesa De sus amo Entonces Respondiendo Yeshua le dijo Oh mujer Grande es tu fe Hágase Contigo Como quieres Y su hija fue sanada Desde aquella Ahora Acá hay una palabra importante Grande es Tu fe Pero vamos a terminar Porque esto está en marco 7 El tema de hoy en marco 7 Me desvillé Me desvillé Para que nos ayude un poco Mateo también Vamos a meterle también Para que no se enojen Los otros evangelistas A una vez se le metió a Mateo A Juan Lucas Bueno Estamos en 26 27 Pero Jesús Yeshua le dijo Deja primero que se sacien los hijos Porque no está Bien tomar el pan De los hijos Y echar a los perros Respondiéndole ella dijo Sí señor Pero aún los perrillos Debajo de la mesa Comen de la migaja De los hijos Sí está bien Le dijo Eso es la regla Eso es la regla Eso es lo establecido Pero nosotros comemos Esa migaja De los hijos O sea que Yeshua le da la regla Y ella le dice Que eso es lo que ella necesita Que ella nos viene a buscar Más Yo nos vengo a buscar Más de lo que merezco Yo nos vengo a buscar Lo que Lo que me toca Pero lo importante Acá era que Normalmente El ¿Cómo se dice? Los hijos Iban a llevar el mensaje Iban a llevar El evangelio A las naciones Pero acá Antes de que El evangelio Este ya Antes de que Los apóstoles Los evangelistas Empiezan a llevar el mensaje Ya esta mujer Viene a buscar Lo que le corresponde ¿Por qué sería esto? Porque ella entendió Que él es el que viene A restaurar A Israel Por eso Entonces Se le abrió el entendimiento Se puede decir Mucho antes Y eso es lo que le Sorprende a Yeshua Bueno Acá Él expresa como algo Sorprendente Porque ni siquiera Los hijos Todavía están despertando Pero esta mujer Griega Ya está Captando Inclusive Yeshua también se sorprende Por un romano ¿Se acuerda? Un romano Un centurión Que le dice No entres en mi casa Solo di la palabra Y mi criado sanará Y Yeshua que dijo Ni en Israel Le ha hallado Tanta emuná Tanta confianza En las promesas Que se dio En el pasado Porque las promesas Que se dio en el pasado Es que el Mesías Linaje de David Vendría y traería Con la palabra La restauración Con su palabra Traería la restauración Esa es una promesa Y esto creyó Este romano Romano Recuerden que Estas eran personas Que buscaban A través del pueblo de Israel La misericordia Y la encontraba Por eso muchas veces El hijo Es muy soberbio Que no ve Lo valioso que hay en la casa ¿A quién le ocurrió eso? El hijo pródigo Él no veía En la casa tenía todo Pero él no sentía Que eso era importante Él quiso irse al mundo Después en el mundo Entendió Había eso en mi casa Había todo Ahí que Qué tonto era Ahí recién empezó A traer razón La gente que no está En la casa Que no vive Las comodidades Que da el padre Pueden valorar eso Pero el hijo Que todos los días Recibe la misma porción Todos los días Come bien Se llena Todos los días Rechaza Eso no quiero papá No me gusta Eso no quiero Él no valora Él no agradece No siente Eso es importante Pero esa persona de afuera Cómo vive Cómo quisiera Cómo quisiera también Tener un poquito De lo que ustedes tienen Eso se llama Querer recibir la misericordia Y eso le sorprende Al eterno Cómo decía en la escritura Que era el eterno Un elohim Grande en misericordia Grande en misericordia Tardo para la ira Amén Entonces le dijo Por esta palabra Por este Esto que salió De tu corazón Yo quiero Lo que me corresponde Porque en ese momento Ella necesitaba Su hija estaba sufriendo Estaba atormentado Yo quiero ser libre Que le dice Ve El demonio Ha salido De tu hija Entonces ella entendió Él es el restaurante La restauración Llegó a su corazón Uno diría Por la restauración No es que el Mesías Viene Reina Y estamos viviendo En paz Si eso es Lo que va a ocurrir Cuando el Mesías Venga por segunda vez Pero a partir Que el Mesías Empezó Su labor Predicador Evangelizadora Ya la restauración Comenzó en el corazón Cuando en Pentecostés Desciende el Rúa Sobre los apóstoles La restauración Empieza a formarse En los corazones Y si un día Yo termino mis días En esta tierra Terminaré mis días Con la promesa De ver Ese reino Restaurado ¿Y cómo voy a llegar A esa promesa? ¿Qué Qué Qué acción hay Para que yo pueda llegar A ver Esa promesa Que me dieron La resurrección Por eso Pablo decía Que si yo no O sea que si no hay resurrección Vamos a hacer lo que dicen Los epicúreos Comamos y bebamos Porque mañana Moriremos Esa era una frase De los epicúreos Ellos vivían Para comernos Total Con una manota Si no hay resurrección Hagan entonces caso A lo que dicen Sus maestros epicúreos Pe carúa Pe 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 Pero no Pero no Nosotros que creemos En el Mesías En la resurrección Precisamente ese fue el tema Que le estaba hablando Pablo A esos griegos Ellos le trataron de loco De charlatán Porque para ellos Era la vida Era acá nomás Eso fue la esperanza De todos los que han creído En la promesa Amén Bueno vamos a esta nota A ver 29 Biblia K2 Dice así también En Mateo 15 Entonces Yeshua Le contestó Mujer Tú eres una persona Que tiene Gran confianza Por eso puse esta versión Acá en Mateo 15 Emuná Una persona que tiene Gran confianza Está muy esperanzada Saben que la persona Que está con mucha Desesperación Que ha perdido Toda la fe En lo que creía Antes Es la única Que puede tener Gran confianza Hay muchas personas Así Que ya probó acá Probó acá Probó acá Todo le decepcionaron La única Que puede ver Esperanza En algo como Las cosas del eterno Y eso vio Yeshua En ella Como esa mujer Que fue sanada De su flujo De 12 años Dice Gran confianza Emuná Que tu deseo Sea otorgado Y tu hija Y su hija Fue sanada En ese mismo momento Biblia Bim Otras versiones Mateo 15 Entonces respondió Yehoshua Y le dijo Mujer Que grande Es tu fe Que te suceda Como deseas Y su hija Quedó sana Desde aquella hora Es importante Ver estas cosas Que grande Eso quiere decir Que la desesperación El ver que no hay esperanza En su religión En todo lo que le han cargado Durante muchos años Hace que su fe crezca Si nuestra fe Es todavía pequeña Es que todavía Tenemos mucha confianza En todo lo que hemos recibido Antes Todavía creemos En este sistema O en algunas cosas De la religión Antigua Por eso nuestra fe Todavía está Medio chico Pero dando como ejemplo No estoy acusando A nadie que coste eso En la grabación El pastor nos acusó De ser hombres De poca fe Ya no me voy A ir ahí No me voy a escribir No El Todopoderoso Nos está dando La chance Cada día Amén Y por eso Creó también Esta situación Para que podamos Empezar a confiar En su palabra Bueno Estamos en Treinta Y cuando llegó A su casa Halló que el demonio Había salido Y la hija Acostada En cama Continuaba Jesús a su viaje Versículo 31 Volviendo a salir De la región De Tiro Vino a Sidón Otra región Gentil Al mar de Galilea Pasando por La región De Decapoli Las diez ciudades Y en ese lugar Le trajeron Un sordo Y tartamudo Sordo Sordo Es que No escucha Y claro Tartamudo Es porque no No puede expresar Que no escucha nada No puede hablar Eso también tiene Un mensaje Especial Si una persona No recibe El mensaje Del Todopoderoso No va a poder Tener Testimonio En su vida Eso es lo que Generalmente Representa un sordo Y al final El sordo Termina siendo Alguien que expresa Todo mal La palabra del padre Bueno Pero veamos lo que dice acá Y tomándole a parte De la gente Metió los dedos En las orejas De él Y escupiendo Tocó Su lengua Que extraña manera De Sanarle Hay varias cosas acá Que son un poco raras ¿No? Pero tienen su explicación Pero en este momento No vamos a tener tiempo Para aclarar Nosotros vamos a aclarar Y levantando los ojos Al cielo Gimió Clamó Acá el problema Era que este hombre Estaba representando Realmente La vida Del hombre De la humanidad El hombre Por no poder Oír Por no poder Recibir El mensaje Del Todopoderoso No puede Manifestarse No puede Incluso No puede Hablar O sea No puede Decir nada O sea Que cuando Ustedes tenemos que entender esto Cuando nosotros no podemos Hablar La Torah La palabra No tenemos ese poder De expresar Lo que el Todopoderoso Nos dice Es porque Nuestros oídos Están tapados Están ciegos Y eso era causa De mucho problema En Israel Se acuerdan Una palabra Que Yeshua Constantemente usaba Cuando predicaba Se acuerdan Que decía Constantemente usaba Relacionado con El oído El que tenga oído Oiga El que pueda El que no sea sordo El que tenga la capacidad De percibir Exprésese Oiga Que decir Capte Capte Y después se va a expresar Bueno Al momento Fueron abiertos Sus oídos Y se desató La ligadura De su lengua Y hablaba bien Y les mandó Que no lo dijesen A nadie Pero cuanto más Le mandaba Tanto más Y más divulgaban Y en gran manera Se maravillaban Dicen Diciendo Bien Lo ha hecho Todo Hace A los sordos Oír Y a los mudos Hablar Esta expresión Que están haciendo Esta gente Aquí de Decapoli Las diez ciudades Significa que Él está cumpliendo Lo que los profetas Anunciaron Eso es lo que está Diciendo ellos Ellos están captando Que Yeshua Es el que Las profetas Y la ley Anunciaban Miren lo que dice En esta nota Para terminar Isaías 35 4 Digan a los de corazón Temerosos Esto es tiempo De restauración Sean fuertes Y no teman Porque su Elohim Viene Para destruir A sus enemigos Viene para Salvarlos Y cuando Él venga Abrirá Los ojos De los ciegos Cosa que Yeshua Estaba haciendo Y destapará Los oídos De los Sordos Cosa que Yeshua Está haciendo El cojo Saltará Como un siervo Y los que no Pueden hablar Tartamudos Los que no pueden Expresarse bien Por causa De no poder Recibir la palabra Cantarán De alegría Brotarán Manantiales En el desierto Y corrientes Regarán La tierra O al día Entonces todo lo que Yeshua está haciendo Cuando la gente Veía Y sentía Esos milagros Que entendían Él es El que está Restaurando A Israel Entonces tenía Otra esperanza Esta gente Que le dio En Decapolis En Sidón En Tiro Galilea Capernaum Está recibiendo Este mensaje Pero en la actualidad O sea En este momento En este momento De marco ¿Quién está recibiendo Este mensaje? Son Estamos en el año Sesenta y cinco Por ahí Más de treinta Y tantos años Han pasado De este acontecimiento ¿Quién está recibiendo Este mensaje? Creyentes en Yeshua Que están en Roma Que están siendo Perseguidos Que algunos Están siendo Ejecutados ¿Qué esperanza Le traería Este mensaje? Que nuestro Mesías Vino y cumplió Lo establecido Por los profetas Quiere decir Que tenemos esperanza De una restauración Porque Él hizo Estos milagros En la tierra Prometida Estableció Nuevamente Esa tierra Como nuestra Porque allí Se cumplieron Estos milagros No solo ahí Extendió también Las fronteras Se fue hasta Sidón y Tiro Eso al escuchar ellos Tenían otra vez La esperanza Por eso el apóstol Pablo Decía Que nuestra esperanza Está en el Mesías Yeshua No se preocupen No se preocupen Por los que durmieron Los que murieron Sin creer en el Mesías Si murieron Sin esperanza Todos los que murieron Creyendo en estas promesas Mueren con la esperanza De resurrección Amén Entonces Eso es aprender La besorá Y el evangelio De nuestro madre Y hasta aquí Vamos a compartir Esto fue Palabras de vida eterna Con el estudio Del libro de Juan Marcos Bendiciones Y hasta pronto ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.